Escoltado por los miembros de su gobierno y arropado por el líder de los socialistas gallegos, diputados autonómicos, alcaldes y presidentes de diputaciones de su partido, Abel Caballero volvió al Fórum Europa, esta vez no sólo como alcalde de Vigo, sino como presidente de la Federación de Ayuntamientos. Su primera parada fue Cataluña. Desde una derivada política de la insensatez y la intolerancia, se está estableciendo un reto al Estado de Derecho en España. Y con la misma vehemencia, Caballero afronta su mandato para cambiar el papel de los municipios, exigiendo una reforma constitucional. Autonomía absoluta de los ayuntamientos. Competencias establecidas en la Constitución. Creo que es el momento de la revolución municipalista en España. De vuelta a su cargo como regidor, su confrontación con la asunta también tuvo espacio en el discurso, con el área metropolitana y peinador como argumentos. Hay una segunda oleada de ataques contra esta ciudad. Como ya tenemos Ryanair volando desde Vigo, algunos están inquietos. Le temen a Vigo, es un temor infundado. Lo que queremos es tener nuestra propia capacidad de desarrollo. Y es que Caballero no ve más allá de Vigo y su área, a pesar de hipotéticos planteamientos que le situarían en la carrera por la asunta. Se descarta como candidato socialista a la presidencia de la asunta el año que viene. A mí del Concello no me echan ni con lanzallamas. Yo veo para Vesteiro que está aquí. Será un candidato magnífico a la asunta de Galicia. Yo agradezo moito. Un respaldo que compensa el rechazo de su recurso por parte de la jueza Pilar de Laran, el que pedía que se anulase su imputación en el caso Garañón. Una cuestión puramente formal, ¿no? Sigue sin contestar al fondo del pronunciamiento de la petición que facíamos sobre la competencia. No salió a relucir el caballero imputado, pero sí el que todo lo puede. Hoy puse este día tan bueno para que nuestros invitados de fuera la disfrutaran. Y como no, Dinor Seto también salió a relucir. Chicago tiene, por ejemplo, vacas en la ciudad. No ir a comparar una vaca con un dinosaurio. Lo nuestro es una cosa potente. El caballero tendrá una próxima cita con esta tribuna el próximo 1 de diciembre, pero esta vez en Madrid.